¿Qué tal? Bienvenidos al nuevo tutorial de Finale. En esta ocasión vamos a ver este Cordero de Dios. Pero vamos a ver dos aspectos muy importantes. El primero es una pregunta que me comentaron en clase, que es que una vez asignado un tempo definido, no lo podían modificar ya creado el documento. Por ejemplo, si en esta parte de aquí, vamos a suponer que ya tenemos estos datos, si en esta parte de aquí donde dice Specify Inicial Tempo Marking, es decir, donde marca uno el tempo, que está a 120 negras por minuto, si uno lo deja así sin especificar, y continuamos a crear el documento, ya no se puede modificar. Bueno, eso era lo que me decían en clase. Vamos a ver cómo sí se puede modificar en una ventanita que tenemos por acá arriba. y además de que si nosotros agregamos estas marcas de tempo antiguas, por así decirlo, es decir, el andante, el adayo, el alegro, el divache, pues el tempo cambia dependiendo del que nosotros escojamos. Esa es una. Y la otra, el otro tema que creo yo más importante, porque es un tema nuevo, y que más que ver con el software de edición de partituras o con el aspecto de edición de una partitura, tiene que ver más con la armonía, y es un tema que me han estado preguntando mucho, cómo llevar todos estos aspectos de la armonía teórica, de la armonía de pizarrón, como yo le digo, llevarlos a la práctica, llevarlos a la música real, a lo que en el momento vamos a tocar y lo que la gente va a escuchar. Bueno, pues vamos a hacerlo, entonces comenzamos. Bien, como podemos observar, ya tenemos nuestra pieza casi terminada, lo último que nos quedaría por hacer es ponerle los acordes, ponerle el cifrado musical y cambiar la última parte del texto, lo que dice, danos la paz, danos la paz, ponerlo como si fuera el coro, es decir, en negritas, como en la parte de tempiedad, entonces vamos a proceder a hacerlo. Bueno, ahora nos vamos a Lyrics, a la primera herramienta que se llama Lyrics Window, y aquí como se fijan, la parte de negritas, yo la seleccioné y la cambié a negritas, entonces es lo que nosotros vamos a hacer. En este caso, voy a seleccionar la parte donde dice, danos la paz, danos la paz, y le voy a cambiar el estilo de la letra, lo seleccionamos en azul, nos vamos a Text, nos vamos a Estilo, nos vamos a Bold, y automáticamente no lo cambia. Si se fijan, ya me lo cambió, entonces ahí ya tenemos esa parte para indicar que ahí entra la asamblea a cantar. Bueno, pues aquí terminamos de ponerle los acordes, acuérdense que para poner acordes mayores, solamente se dejan las letras mayúsculas, y para poner los menores, se le indica con una M minúscula. Aquí lo que vamos a hacer, va a ser agregarle ahora el piano, para comenzar a armonizar la pieza. Ya tenemos la base que son los acordes, ahora vamos a hacerlos gráficamente en el piano. Entonces, me voy a Windows, a Score Manager, y agregar instrumento. Entonces, aquí ya me lo agregó, pero me lo dejó volteado. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiarlo de posición, para que nos quede la voz hasta arriba, y el piano abajo. Y lo hacemos de la siguiente manera. A un lado de donde tenemos el nombre del instrumento, es decir, de la parte izquierda, tenemos unas rayitas, tomamos de ahí, y lo jalamos hacia abajo. En este caso, yo tomé el piano, de esas rayitas, con un clic, y lo jalé hacia abajo, y ya me lo movió de posición. Y ahí ya tenemos el piano, en la posición de nosotros querramos. Entonces, ahora sí procedemos a armonizar la pieza. Para poder armonizar una pieza, lo primero que tenemos que hacer es copiar la melodía. En este caso, yo ya tengo copiado lo que es el primer sistema, porque la armonía siempre va en base de la melodía. La melodía es la composición, es la parte más importante de una pieza musical. Entonces, esta siempre tiene que quedar más aguda. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como ahorita me quedó demasiado abajo, la voy a mover de octava. Una vez teniendo la melodía en la posición deseada, lo que haremos es rellenar los espacios huecos, en este caso, en la clave de sol, con la armonía correspondiente. Es decir, en el primer compás, por poner un ejemplo, tenemos la nota de re. En este caso, es un re negra y luego dos res con corchea. Entonces, lo que hacemos es poner las notas restantes del acorde por debajo de ese re. En este caso, sería un si, bueno, si negra y luego dos sis corcheas y sol, igual de la misma manera, dos, un sol negra y dos sol corcheas. Bueno, esta es una manera muy simple de armonizar. Lo único que estamos haciendo es rellenar con las mismas figuras de nota la melodía con sus notas que corresponden a cada acorde. pero esto, digamos que no es muy práctico a la hora de ejecutar en vivo. Lo que yo voy a hacer es utilizar otro método de acompañamiento que es únicamente poner notas más largas que abarquen todo el acorde o todo el compás pero que estén dentro de cada acorde. Así llenamos más fácil toda la armonía. y sin dejar de darle protagonismo a la melodía. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? Lo que vamos a hacer es rellenar con otra capa, en este caso voy a utilizar la capa dos, cada acorde, cada compás con la armonía, con notas de la armonía. En este caso como la melodía está haciendo un re y el acorde es un sol, rellené con las notas restantes que serían un si y el propio sol que es la tónica y estas ya me marcarían todo el compás. Ahora me voy al siguiente compás que es un do. La melodía me está haciendo un mi, entonces la melodía hay que acordarnos de que tiene que ir hasta arriba, lo más agudo. Entonces nosotros rellenaríamos con las notas del acorde de do que quedarían que quedarían por debajo de ese mi, en este caso este do y un sol. Y ahora nos pasaríamos al re, el re lo que hace es tener un fa sostenido en este caso en la melodía y nosotros rellenaríamos con el resto de las notas del acorde de re que serían el propio re y el la. pero en este caso yo no pondría aquí el re en este en este pentagrama ya que chocaría con el mi de la corchea del segundo tiempo y lo que no queremos es una disonancia que suene desagradable. Entonces lo único que voy a hacer es poner un la formándose una sexta que suene completo, las sextas suelen llenar muy bien todo lo que es el campo armónico siendo únicamente dos notas pero como son un intervalo grande suelen llenar muy bien entonces lo único que haré será poner una sexta y la tónica que sería el re que en este caso no se encontraría en este compás la complementaría con el bajo es decir con las notas que irían en la mano izquierda en el pentagrama de fa ahí es donde yo pondré mi re y donde ya se completaría la armonía cabe mencionar que como la armonía siempre está al servicio de la melodía entonces como consecuencia los acordes siempre estarán cambiando de inversión es decir en el primer compás como la melodía comenzó en re pues coincidió que el acorde quedó en fundamental pero en el caso del segundo compás o del tercer compás como la melodía cayó en la tercera del compás es decir en el caso del do cayó en mi pues el acorde quedó en segunda inversión es decir quedó con la con la quinta en el bajo y con la fundamental como nota intermedia y así sucesivamente entonces pues dependiendo de cómo vaya la melodía el acorde va cambiando de posición y será la posición que estaremos utilizando en la mano regresando a sol mayor como en el caso del cuarto compás la melodía ahora sí reposa en la tónica entonces yo ya nada más acomplementaría con la tercera del acorde en este caso es un si y con la octava que es un sol pasando al siguiente acorde que es un do tenemos que la melodía reposa en la tónica de nuevo entonces nada más acomplementaríamos con el resto de las notas en este caso de arriba hacia abajo sería un do luego por debajo quedaría un sol luego el mi agudo y el do octava quedando de la siguiente manera en este caso nos da oportunidad de tener un acorde un poco más abierto usando por primera vez en la pura mano derecha una octava es decir el do agudo de la melodía y un do más grave que quedaría por debajo es decir do mi sol do así como se ve en el compás cinco bien continuamos con el siguiente compás el siguiente compás es un re mayor pero ahora quedando la melodía en la quinta cayendo en la quinta la melodía en este caso un la quedaría la sol la en este caso el la negra y el último la corchea corresponden al acorde de re mayor pero la nota de en medio es decir ese sol corchea es una nota de paso que no corresponde al acorde entonces utilizamos más o menos el mismo la misma metodología del re anterior es decir no completamos con las notas más cercanas sino que dejamos un intervalo grande para que no choquen dichas notas y lo demás lo completamos con la mano izquierda quedando de la siguiente manera de arriba hacia abajo tenemos el la que corresponde a la melodía luego tenemos un re y luego pondríamos hasta abajo un fa teniendo un acorde bastante abierto pero que nos complementaría muy bien la armonía entonces este así quedaría nuestro acorde así ese sol que tenemos en corchea digamos que si choca pero no no se notaría tanto y no nos no nos sonaría a disonancia como tal por último tenemos el acorde de sol de nuevo pero ahora iniciando en la tercera del acorde es decir en un si y reposando en la tónica que es un sol entonces ya nada más rellenamos con ese re y por debajo ponemos la octava del si y si queremos completar pues rellenamos con la octava del sol quedando de la siguiente manera quedando sol si re y hasta arriba la octava del si y luego la octava del sol bueno en este caso no voy a poner la octava del sol ya que nos quedaría muy abierto el acorde entonces nada más pongo ese si ese re y el sol y el si de octava y el sol ahora pasaremos a la mano izquierda en la mano izquierda lo único que vamos a poner son fundamentales en este caso bueno el primer acorde es sol pondría sol este sol que es demasiado grave luego el sol octava y luego me pasaría al siguiente acorde y haría lo mismo nada más que me recorrería a do es decir pondría este do y luego pondría la octava de do yo estaba tentado a poner este sol de hecho lo voy a poner para que quedara una quinta y luego volver a regresar a la octava pero al poner esto me doy cuenta de que las dos notas de en medio son sol es decir la nota más grave del bajo es sol o la nota más aguda de la mano izquierda es sol y la nota más grave de la mano derecha también es sol entonces lo dejo en octava y ahora nada más me paso al re pongo pongo el re agudo luego me voy al re más grave y luego regresaría al sol igual pondría mi posición inicial de sol que sería la nota más grave hasta ahorita y como se repiten los acordes yo lo único que voy a hacer es copiar lo que ya lo que ya coloqué y volverlo a pegar en los en los compases siguientes y así es como me quedaría mi armonía completada bueno pues esto sería todo por este video estaré subiendo un video extra ya un poquito fuera de lo que es edición de partitura mostrando como quedaría en la posición de las manos esta armonía que acabamos de hacer bueno pues sería todo por hoy cualquier cosa ya saben dónde contactarme estaremos viendo hasta la próxima